Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Halil Ibrahim Yehan hizo un desastre. Su foto con Nanooka rompió el récord de me gusta. La armonía de Halil Ibrahim Yehan, el apuesto actor de la serie Emanet transmitida por el canal 7, con su pareja Nanooka Stambolisvili está en la agenda de las redes sociales. La foto de la pareja junta fue colmada de likes por parte de sus fans. Halil Ibrahim Yehan da la imagen de una buena pareja dramática con la modelo y actriz nacida en Chorche Nanooka. Se puede entender por los comentarios en las redes sociales que la armonía de los dos jóvenes actores en la pantalla también fue apreciada por la audiencia. El fotograma publicado del nuevo capítulo de la serie Emanet rompió récord de apreciación en las redes sociales. En poco tiempo, llegaron miles de comentarios de sus fanáticos por el cuadro con Halil Ibrahim Yehan y su pareja Nanooka. La armonía del exitoso actor Halil Ibrahim Yehan y su pareja Nanooka Stambolisvili no pasó desapercibida. La foto del dúo juntos fue muy apreciada por los fanáticos. Los fanáticos declararon que la pareja se lleva muy bien y son buenos compañeros. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Seguimos publicando las noticias más precisas para ti lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Como todos saben, Halil Ibrahim Yehan ha estado compartiendo el papel principal con Nanooka en la serie de televisión Emanet durante un año. Después de la ausencia de Zlatur Koglu, las calificaciones de la serie cayeron mucho, pero a pesar de esto, la serie no tuvo un final temprano. El país de Nanooka ganó una gran reputación en Chorche, aunque sus calificaciones tanto en el extranjero como en el país cayeron. La aventura Emanet de Nanooka está en lo más alto de la agenda de revistas del país. De hecho, en las últimas noticias, se afirmó que Nanooka se enfrentó a la productora, y su matrimonio se dañó debido a su apretada agenda de trabajo. Al mismo tiempo, la prensa georgiana afirma que la esposa de Nanooka a veces tiene ataques de celos y que el orden familiar está roto. Si bien hubo noticias de que la aventura Emanet de Halil Ibrahim Yehan terminaría recientemente, su participación en el famoso programa de entrevistas en Chorche generó sorpresa. El hecho de que su mánagero Snurkula no estuviera acompañado en esta reunión fue uno de los detalles destacables. Además, en las imágenes de Halil reflejadas en las redes sociales, se notaba bastante quién era la bella dama a su lado y la sinceridad entre ambos. Otra noticia que cayó en la prensa fue la admiración del amigo muy cercano de Nanooka, Halil Ibrahim Yehan. Supuestamente, se dice que Nanooka se reunió para cenar con su amigo, a quien quería presentar a Halil Ibrahim Yehan durante mucho tiempo. De hecho, está entre los rumores que Halil Ibrahim Yehan se acercó a esta dama y fue influenciado por él. Las imágenes tomadas en la escena aparecerán en la prensa georgiana muy pronto. Todos nos preguntamos a quién llevará en su vida amorosa Halil Ibrahim Yehan, que no ha tenido a nadie en su vida durante mucho tiempo. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.